Dime que te soy yo, que tú no eres la culpa, le vas a sufrir mejor Salve, con tiradores, salve, que tú no eres la culpa, le vas a sufrir mejor El amor es una magia de un poquito, pero no con este tipo Es el que te dejo mirar, el amor me recupera, la sé que es el Mi número es una magia de un poquito, pero no lo formo exótica Tengo el verbo de mi alija, cuéntame que tú eres grande y ajo Es el que es lo que te muestra la vida, y yo no sé por qué no sigues sufriendo Y por la disco te acabo de ligar, dame tu número que me estás escondiendo Cáutelo, hace tiempo que no te veía, soltero, mano arriba, lo tienes haciendo fila Posa la otra, compa, porque hoy es tu día Tranquila, vacila, que lo diste todo, y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Grítale un poco al adiós, no te sientas sola, así estás mejor Yo no sé por qué lloro Que tú no eres la culpable, pa' sofrer mejor, quédate sola Que tú no eres la culpable, pa' sofrer mejor Salva, bebé Olvida, bebé Salva, bebé Que tú no eres la culpable, bebé Deja de pensar Que llorarte vas a amar Si ha pasado el tiempo, ahora te toca a ti cambiar Quédate sola, el amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla Quédate sola, el amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla No, 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 no